La mañana tan rojao, como un reluce que al rocío abierta hechao, tan caliente como el tanto que de abril, que se hace cama tan rojao, como un reluce abierta hechao. Si yo encontrara la estrella que me guiara, yo la metería moviéndome mis besos y la venerara. Si yo encontrara la estrella que a mí el camino me alumbrara. No quiero que tú me digas... No quiero que tú me digas... Que me quieras más que a nadie, teniendo tú a tomar viva. Que me quieras más que a nadie, teniendo tú a tomar viva. No quiero que tú me digas... Quema una y corre, y aunque darte no se deja ir. Aquella vieja fuente está escondida, que yo sé bien dónde tiene tu manía, y aunque darte no se deja ir. Y en esta noche oscura de esta vía, que piense yo la fuerte, ay, por ser fría. Y aunque darte no se, y aunque darte no se, y aunque darte no se. La soledad de mis noches y luna, busco los luceros de tus ojos. Y yo como loco pronuncio tu nombre, porque tengo miedo de tanto quererte. Me gusta vivir en Granado, porque me gusta me oír, la campana de la vela, aunque cuando me voy a dormir. La campana de la vela, que cuando me voy a dormir. No, 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 no. Que pa' que me sea lo bien que te camelo, coge la seta y déjame pa' acá. Ay, 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 ay. Lelelelelelelelelele...